Que hay bandita, el día de hoy vamos a analizar el deck que ganó el mundial, que fue el Tirlamen de 60 cartas de Jesse Cotton La verdad, hoy les iba a traer este mismo video, ya tenía repeticiones, ya tenía como que un razonamiento de por qué el deck estaba armado así Pero el GOAT, la cabra de Yu-Gi-Oh, Jesse Algodón, hoy mismo hace unas horas subió ese video Él está desmenuzando el por qué algunas opciones extravagantes del mazo, por qué lo armó de esta manera, etc Yo ya me chute su explicación, si no saben inglés no se preocupen, su servidor se les va a explicar así con el razonamiento de Jesse Cotton Y pues nada más, aquí está el video, no se los voy a poner porque es contenido de él, si quieren ir a verlo pues adelante El canal de Jesse Cotton es él, Jesse Cotton Yu-Gi-Oh, muy buen canal, déjenme le doy like y vámonos Lo primero, lo primero, porque la lista que les voy a mostrar no es esta, ya que él en este video dice que este deck se puede mejorar En el mundial, si no lo saben, había reglas específicas donde no podías compartir cartas con tus compañeros A excepción de tres importantes Y pues él hace unos comentarios acerca sobre cómo mejorar este deck Ok, los cambios Él dice que si pudiera, si hubiera jugado el motor cash tira en la manera de Fenrir y la magia de campo de los cash tiras Para tener más targets con la trampa de los Crystal Beast Así que ese es el primer cambio que él haría, el meter el minimotor cash tira Y aparte que le gustaría jugar más tripletes ¿Qué cartas cortaría? Menciona que la que cortaría sería Trivikarma Otra vez cuando vimos el deck en stream, dije tres Trivikarmas se me hace demasiado Está bien que el deck esté enfocado en descartes, pero igual tres de la Trivikarma se hace En mi opinión, se me hace como que muy codicioso Es algo que dice Jesse Cotton, es la carta que cortaría Se vio obligado a jugarla porque el motor cash tira lo traía a su compañero que estaba jugando Vanquish Y las triple T las traía a su compañero que estaba jugando Purely, si no me equivoco Así que esos son los cambios que él hizo Bueno, ¿qué le haría? Quitar Trivikarma para meter esto Y él estaba jugando originalmente un Jet Synchron Porque como el deck estaba atiborrado de Bricks Necesitaba maneras de descartarlos Pero dice que si quita Trivikarma, si quita los Bricks, pues no hay necesidad de jugar el Jet Synchron Y pues metes los motores que le agregan consistencia a la estrategia Ah, otro cambio Que esto no lo mencionó él, lo hago yo porque soy pobre Y es que él juega cero boros, una carta que gana ataque por cada carta removida Yo lo que hice fue meter IP en su lugar porque pues no lo quise craftear, ¿verdad? Pero en teoría no juegas IP y juegas cero boros Y ese es el deck de Jesse Cotton Ahora, el razonamiento ¿Por qué decidió jugar Tier Laments? O sea, yo asumí que pues porque era de sus decks favoritos lo quería jugar Es buen deck, es decente El jugarlo a 60 cartas está bien, es una opción Les digo, como hubo bastantes tiras en el mundial Y todos eran versiones diferentes de 40, 50, 60 Tú puedes jugar lo que tú quisieras y estaba bien Pero él dio un razonamiento muy, ¿cómo se dice? Muy completo y dice que esta versión del deck le pareció la mejor Porque los decks que más se esperaba ver era Snake Eyes y Yubel Y esos decks dejan bastantes interacciones Pero muy poquitas interactúan con magias y trampas Entonces, él decidió hacer un deck donde la mayoría de las cartas importantes fueran eso Magias y trampas Para que los mejores decks no pudieran interactuar con él Entonces, por eso ese razonamiento de jugar esta versión Otra cosa interesante Juega bastantes Bricks Esto también fue lo que me sacó de onda Que jugaba copias múltiples de la trampa de los Crystal Beast Jugaba tres trivicarmas en el mundial Y utilizaba Tech que si bien a veces sí podías permitirte jugar una copia de la magia de campo de los Horus Para tenerla como target de esto De hecho, es algo que algunas personas hacían Este Jesse Cotton dijo No, chingue a su madre Voy a jugar tres de la magia de campo Tres Amset Tres Sarcófagos Es algo que yo nunca antes había visto Y que se me hizo bastante interesante Y su razonamiento fue ese Quiero que todas mis cartas sean buenas en cementerio o en mano Si robo las que nada más son buenas en cementerio Pues bueno, voy a meter mil cartas para descartarlas Así que ese razonamiento también estuvo coqueto Otro razonamiento importante del main deck Es la inclusión del tercer Horus Esto es muy importante porque tiene que ver con el extra deck Y es que una de sus jugadas era llegar a Zombie Vampiro Con el de agua y el de viento Para dejar el de oscuridad en cementerio Y de esa manera con esos dos Hacía Zombie Vampiro Si Zombie Vampiro no le pegaba nada bueno No había tanto drama Porque aquí tenías un Zombie Oscuridad Aquí tienes un Spellcaster Oscuridad Solo necesitas cualquier otro mono de oscuridad Y ahí llegas a Curioso Y Curioso lo que hace es que él no puede fallar Él pone lo que quieres de tu deck al cementerio Y ya tienes la jugada perfecta Así que esa es otra pequeña tech Que él agregó a su estrategia Hacer el Zombie Vampiro sin gastarse el de oscuridad Para poder tener acceso a Curioso Y de main deck Déjenme ver si hay algo más interesante Ok, él decidió jugar Left Arm Offering La desventaja de esta carta Es que no te permite setear cartas El turno que la usas Así que él optó por jugar 3 copias de esta Para tener más copias de Pasto Y sacrificar todas las magias y trampas Tier Lament Como la Counter Como la magia que truena a magias Y nada más quedarse con las que tienen efectos De buscar o recuperar cartas Como la Metanoise y la Zuliac Así que pues otra opción interesante aquí Card Destruction Como juega en Mil Bricks No le va a importar quitarse toda la mano Así que una muy buena estrategia por ahí Y Droplet es su única carta Board Breaker por así decirlo Porque lo que más le importaba en este formato Es que los Yubel estaban utilizando el combo de Ibli De Loquierte Que si no lo saben Ibli es una carta que no te permite Hacer Special Summon si la controlas Y pues los Yubel últimamente tienen este combo Donde la ponen de tu lado del campo Así que él tenía la Droplet como plan contra eso Pero además Él juega dos Lin Guribo ¿Por qué dos? Porque los Yubel te ponen una En la parte normal del combo Si te deshaces de ella Hacen Elfo La reviven Hacen Efecto IP Y te la vuelven a poner del lado del campo Entonces Jesse Cotton dijo Bueno me pones dos Ibli Yo voy a sacar dos Lin Guribo Ese fue su razonamiento Otra parte importante del Lin Guribo Es que la puedes hacer con Dotscapper Que es un level 1 Civerso Y esto es importante Porque regresando Curioso Zombie Vampiro es Zombie Este es Spellcaster Si tienes acceso a Dotscapper Este es Civerso Ya tienes un Curioso de a gratis Así que otra parte muy importante de su deck Otra parte que le comentaron De por qué nada más juega tres fusiones Yo también me saqué de donde Yo casi siempre O sea Tres están bien Pero casi siempre juego cuatro En la forma de Winda O un Mood Dragon Para hacer Xyz Y Jesse Cotton dijo O sea Si lo puedes jugar Pero en primer turno Yo me veo nada más haciendo Estas fusiones Y quise aprovechar mi extra deck Para meter cartas rotas En la forma de Apolusa Que está baneada Kit que está baneada Barón que está baneada Curioso que está baneado Y dijo que quería aprovechar el espacio De esa manera Jugando tres fusiones nada más Si te remueven Una O si te remueven Ya sea esta o esta Pues tienes más problemas En estar reciclando Tu extra deck Pero creo que pues Él puso una balanza Y dijo que valía la pena Nada más jugar tres fusiones Así que solamente tres fusiones Dweller para frenar Para frenar al Snake Eyes Fire King También le duele A Jubel un poco Porque no permite Que invoque más Jubels Del extra deck A Zombie Vampiro Dijo que le ayudó bastante A ser varón Porque le miliaba Huntraps al oponente Y pues ahí Conseguía la Ash Para llegar al level 10 El Gamma Por si tenía un Horus Y pues también Llegaba al level 10 Eso también es importante Y P no la jugaba Lo siento Pero pues Yo no tengo 0 Horus Y nada más Ese es su deck Esa es la explicación Que él dio Lo más interesante Para mí Fue que Yo no pensé En que las mejores interacciones De los mejores decks Se centraran más en monstruos Así que pues Me gustó mucho Ese enfoque que él dio Que quería jugar Muchas magias y trampas Porque casi nada Interactuaba con eso Eso me pareció excelente Y lo otro que sí me hizo Más interesante Fue obviamente El jugar 2 Linguribo Un comentario que él hizo Fue que Tarde o temprano La gente se iba a dar cuenta Que él jugaba Linguribo Tal vez no se iban a dar cuenta Que jugaba 2 Así que probablemente Como quiera le iban a hacer La jugada de hacer 2 Iblis Pero mencionó Que después de los Decks filtrados En Master Dulmeta Pues toda la gente Supo que Supo su lista Carta por carta Así que No pudo aprovechar Eso de los 2 Linguribo Pero que al final No dio tanto problema Porque La gente ya ni siquiera Trataba de hacerle lock Y pues ya Se guardaba los Linguribo Como material Para el 2 Scapper Y Terminaban siendo útiles Para Para su estrategia Y pues bueno Ese es el deck El carta por carta Al Chile no se los voy a dar Gente ya Ya expliqué las partes Importantes del deck Este deck ya lo he cubierto Bastantes veces El link Si que se los voy a dejar Ahí en la descripción En un tab Obviamente Para que copien y peguen El deck Y pues bueno Vámonos a las repeticiones Ok Ya estamos en las repeticiones Unas van a ser Con la versión De Jesse Cotton Del mundial Otras van a ser Con una versión Que yo estaba jugando Desde antes Porque antes del mundial Había ya puesto una publicación De que estaba jugando Este deck de 60 Así que vamos a ver Varias versiones Aquí pues Obviamente somos muy buenos Y empezamos con el motor Orus Arroba nos trivicarma Pero no hay drama Porque la podemos poner En cementerio Y aquí Yo todavía Creo que no sabía El razonamiento De Jesse Cotton De hacer curioso Así que probablemente Aquí Escupa un Amset En lugar del Duatef Vamos a ver Que es lo que Hace el pequeño Icarus Aquí pues Hago Kit Kalos Pongo un Happy En caso de que Él me destruya Una carta Pues Happy Me recupera Dos No hay razón De bajar al Amset Todavía Aquí pues Empiezo a miliar Efecto de Doxcapper Kai Ok Aquí Si Aquí lo que mencionaba Si yo hubiera Sabido el razonamiento Si hubiera puesto Más atención A los combos Aquí hubiera tenido Un curioso Asegurado Porque como Hay Duatef Lo podría invocar Y me queda El dark En cementerio Y como hay Doxcapper Pues puedo hacerle un gurivo Y ahí ya hago curioso Etcétera Entonces aquí Un misplay De una jugada Que pues no sabía Que podía hacer Ni modo Es lo que hay Ah mentira Como el zombie Vampiro Millón Horus Puedo llegar al curioso Como quiera Mentira Soy buenísimo Gente Yo nunca me equivoco Ok Aquí la grif Me asegura Otra fusión Hacemos Rulcalos Y el oponente Está jugando Una combinación Extraña De Yubel Con Centurion La verdad Pues Medio extravagante Esos gustos Aquí pues vamos a hacer Una apolusa Tenemos varón Y Vamos a invocar Un Duametev Que en caso De que el oponente Lide con nuestro campo Vamos a poder robar A tres cartas O dependiendo De cuantas queden en campo Primera jugada Del oponente Lava Golem Palobi Segunda jugada Dark Ruler Palobi Literalmente Este sujeto Parece de esos comentarios De Facebook Donde tú haces tu combo Y empiezan A recurgitar A Board Breakers A Lava Golem Dark Ruler Ahora va a ser Lightning Storm Se deshace de mis magias Y trampas Como son tier Van a poder activar Aquí el Duametev No tiene sentido No sé por qué lo activé Ya que está negado Pero bueno Me traigo Una Havniss Para Para poder seguir Emiliando su turno Y una Metanoise Porque es la única Trampa que queda Aquí el oponente Pues tiene Stend of Centurion Que es full combo Se trae la Trudea Efecto de Trudea Como Kai Yo le hago Snow Snow es más que suficiente Para mandarlo a Lobby Y pues Primera partida Palomeada Segunda partida Empezamos con Planeta Que está uno Vaya vaya Tenemos Grito Tirlamet Tenemos Reinoheart Así que estamos En muy buena posición Pero Screamer Estamos contra Chris Y contra Walter Que siempre están pidiendo Pinche guía de Exorcister Exorcister Es muy buen deck Contra Tirlament Va a irse por la jugada clásica Un Exis de 4 Que le trae a la ¿Cómo se llama? A la Marta Marta Es otro Exis Por sus huevos Termina en Magnífica Que puede remover Dos cartas Y dos sets Sabemos que uno Es la trampa Que remueve Y aparte Se trae otro Exis Así que Este wey Tiene bastante jugada Pero estamos hackeando Y robamos El pasto Hacemos pasto sin miedo Porque hay Calvay de Grave El oponente No tiene respuesta Vamos a miliar La mitad De nuestro Mazo Vamos a hacer Cadena 1 Cadena 2 Cadena 3 Grito Cadena 4 Puente En todas esas cartas No se fue El Crystal Vista Entonces no cabe duda Que somos el mejor jugador De este deck Ajá Buscamos un campo Ya tenemos el Perlereino Así que nos vamos Por el de los Horus Buscamos una trampa Es humilador Y esto nos trae Otro Tier Ocho cartas en mano Bueno Nueve de hecho Esto como cuenta Como sarcófago Ya voy a empezar A mover a los Horus Del cementerio Al campo Aquí efecto Del Del Ampset Para traernos Un sarcófago de verdad Aparte de un robo Robamos una droplet Así que ya no nos tenemos Que preocupar De la magnífica Y aquí la jugada clásica Normal reino Con grito detrás Tiramos Trivikarma Lo cual es bueno Aunque bueno Creo que ya no tiene Targets útiles El oponente tiene Cadvay Como se ve removido De todas formas Voy a hacer efecto Del Ishizu Para regresarla Ah de hecho Me regreso Targets Para la Trivikarma Muy inteligente Icarus Muy inteligente Me regreso Targets Para que la Trivikarma Este viva También Cambio de campo Me traigo el Perlereino Aquí ya la encadena Magnífica Para remover Y también para invocar Bueno lo hizo al revés Pero como tenemos Droplet Y sabemos que el set Es una trampa Hacemos Droplet Mandamos una trampa Y el se queda Sin Magnífica Aquí creo que El oponente Ya se rinde Porque al chile No hay manera O sea es de counter Pero nosotros Servimos con pasto Hay partidas Donde Dios No quiere que ganes Entonces Dios Entienden Porque las exorcistas Son monjas Bueno me callo Entonces otra partida Palomeada Tercera partida Vamos primero Ok aquí tenemos Jugada de los Horus Descartamos la Trost Porque es inútil Yendo primero Robamos otra Pinche Trost Creo que se la vamos A descartar Efecto Efectivamente Se va la verga La Trost Mandamos un Happy Hacemos Zombie Vampiro Efecto de Zombie Vampiro Vamos a Quitarle un material Y hitteamos Un Magna Que nos va a poder Traer otro Vistial Ah Jesse no juega Vistials Pero les digo Estuve experimentando Con otras versiones Antes del mundial Así que puede que Esta sea una de las Prototipo Efecto de kit Nos hace impermanencia Ni modo Sabemos que está Jugando Yuvel Ya le dimos materiales Para que haga Phantom of Yuvel Así que puede que Estemos en problemas Aquí hacemos curioso Con tres de oscuridad De diferente tipo Mandamos una copia Del Rainbow Bridge Efecto de esto Para miliar Vamos a encadenar La trampa Para que no se nos vaya El Crystal Beast Nos tenemos A la bestia de cristal Más el campo Perlereno Ya hicimos normal Creo que todavía no Tiramos un Dometev Entonces un level De 8 gratis Ahí Normal Summon Efecto de reino Manda Havnis Havnis Se va a traer A Rulcalos Probablemente Si Nos tenemos Una Rulcalita Nos tenemos A Dometev Hacemos Link de 4 Una pulusa Y terminamos Un campo Que parece Muy mediocre La verdad O sea Muy poquitas interacciones Pero hay Maxi Hay Dray Swarm Y en Cementerio Hay interacción Si tenemos Dos cartas Y Shizu Ok Es lo que me gusta Del Tear Lament De hecho lo vieron En la partida Donde me hicieron Tres World Breakers Da igual Que te limpien Todo el campo Tear Tiene bastante facilidad De tener interacciones En mano Y interacciones En Cementerio Así que pues Por eso es bueno Este deck Le hacemos Maxi Y pues ya Cucaracha Es juego Ni modo Ok Esta partida Y otra Y acabamos con las reps En esta partida Esta la jugué ayer Si no me equivoco Es un Mirror Match Vamos segundo Ah si 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 Esta partida Se las quería enseñar Porque Aquí mi oponente Tenía todas las de ganar Pero Pues el pinche deck No se juega solo O sea Es un deck Que si Tiene que ver la suerte Tiene que ver Lo que hits Pero si no sabes Hacer Las jugadas Con lo que tiras Obviamente No No lo vas a mover igual Alguien que si sabe jugarlo Aquí pues mi oponente Va primero Empieza con uno de los mejores Openers Que es Reino con Grito El esta jugando una versión De 40 Así que pues Es mas consistente No es tan raro Empezar con este opener Y esta miliando Como Dios Milia Tribicarma Milia Un Shadol Draw Extra Campo Campo se trae Shaden Tiene un destrudo Ya puede hacer varón Si quiere Hace varón Para proteger a la Shaden En mano La pone en la zona extra Lo cual esta medio raro Pero bueno Milia Otro extender No wey O sea Este cabron Inicio con madre Y nosotros Nosotros tenemos salud Con esto Se te a 3 Pasa turno En cementerio Tiene Snow Tiene esto Para hacer Winda Y un Ishizu O sea El tiene Chingos de herramientas Para meterme Todo el pipi Hace Zuliek Aquí es Reduer Como yo voy a utilizar Droplet De todas formas Decido hacerla de una vez Voy a descartar Dotscapper Que es un cuerpo gratis Y esto Que me trae Dos cartas A la mano Me deshago De las interacciones De su campo Pero Ahí Primer error Yo no me gastaría El Ishizu ahí De hecho Creo que ese fue Un muy Creo que ese fue Un misplay Muy marcado Porque si el grito Me liaba un nombre El hace Winda Y yo me quedo Fuerísima del juego Pero El decide hacer Ishizu Yo voy a encadenar Mi trampa La trampa Me agrega Dos cartas El Dotscapper Se regresa al deck Y pues Nada más Yo hago Magia de campo Magia de campo Para traerme A Inseti Voy a regresar El El aqua Porque no me sirve tanto Tiro el otro Horus Voy a robar una Ahora no hay necesidad De descartar Si quiero hacer Zombie vampiro Y aquí 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 ya me di cuenta Que el oponente No sabía jugar Porque si hubiera Sabido jugar No necesitaba Ni siquiera activar Grito Dejaba Que Dotscapper Cayera Hacia metanoise Y eso ya es Winda asegurada Aquí el manda Havnis Con mi robo Fue un Magnamut Pues obviamente Castigado El encadena Snow Para que Magna No caiga Eso si es inteligente Yo pues voy a descartar Mi Magnamut Para mandar otro Horus Entonces ya puedo invocar A los A los tres nombres Efecto No he gastado normal Me traigo a Reinoheart Sé que todavía tiene Una negación Aquí Y una carta secreta Se gasta la negación En Zombie Vampiro Ok Y pues Yo no puedo hacer Reinoheart Porque se gasta Bueno la carta escondida Era Droplet Ok bro Como utilizo el payasito El payasito se vuelve A invocar Aquí yo hago Dark Efecto de Dark Voy a tratar de revivir A Kitkalos Porque Kitkalos Solamente te pide Que sea Special No la necesitas Bajar por fusión Y pues Eso forza al oponente A removerla Una vez más Con Fairy Tail Snow Entonces ya le quitamos A 14 cartas De su cementerio Dark se queda sin efecto Yo tengo la Cachitira Para extenderme Sé que Él ya no tiene Más interacciones Ok Batalla Pues me deshago De las cartas Más importantes Payasito Para que deje de regresar Y Barón Aquí SP SP La voy a utilizar Para remover A Reino Heart Porque no quiero Que su Griton Y su Zuliek Estén activas Y no le quiero Regresar la Snow A cementerio Aquí el roba Me hace Pues batalla Para deshacerse De SP Su normal Es un mudora Lo cual Es extremadamente Bueno Porque me quita Todos los oros De cementerio Y aparte Le da acceso A lugares De hecho Aquí Él también Ya podía ganar Porque miren No recuerdo Para que hace el efecto Ok Ok Hace efecto Para revivir Esta jugada No está mal Está Está debatible Pero puede que esté bien ¿Por qué? Porque esto le da 6 mileos Tiene 14 cartas En deck Es muy probable Que mande un nombre Y mile Pero si quería irse A la segura Era invocar A Reino Heart Reino Heart Manda a Shaden A menos que ya haya Una Shaden acá No Le he quedado Le he quedado Tren deck Mandaba Shaden Me hacía ¿Cómo se llama? Kaleido Heart Con los materiales Que tiene acá Porque tiene otra Shaden Aquí Y un reino Hace Kaleido Heart Kaleidos Kaleido regresa Cualquiera De el campo O el sarcófago Y con el planeta Me truena la otra Y Ah no De hecho No no O sea de hecho Con Kaleido Me regresa el monstruo Con el planeta Destruir el sarcófago Y con lo único Que me quedo Es con el planeta Y ya Estoy en trusas Dependo del top deck Pero El decide apostar Mile a 6 cartas Ahí se va Destrudo Y un Heartbeat Snow O sea No No consiguió jugada Para nada No me lió nada Chido Hace Destrudo Aquí Otra vez Me podía ganar ¿Por qué? Porque él tiene un Ishizu ¿Qué es lo que puede hacer? No mentira Ya removió la Barón Aquí Otra jugada Que yo estaba pensando Que me podía poner en problemas Es que con el Ishizu Regresaba la Barón Y más de lo mismo La Barón Está de regreso Al extra deck Esto es level 7 ¿Por qué chingados Es level 7? Todavía no sé Ok Era level 3 Era bug visual Regresaba la Barón Level 3 más 7 Baja Barón Y ya tiene una destrucción Me destruye el sarcófago Y tiene la Barón Para negarme lo que robe Pero pues bueno Este sujeto Me lió como dios Tiene el deck bien armado Pero No sabía sacarle provecho Al deck Ahí me regresa Amset Y da totalmente igual Porque el siguiente turno Revivo todo lo Horus Le pego Y ya wey Es juego Último duelo Nosotros vamos segundo Tenemos Maxi Así que ya vamos de gane Estamos contra Vanquish Soul Y traemos Dark Ruler No More Así que Me siento comodillo Mentira Ya nos hizo crossout Estamos probablemente En problemas ahora Esto se trae al Jailong Jailong si tiene Otro de fuego Pues va a poder traerse Cualquier cuarta Vanquish Si tiene Poplar Tiene otro del Raisin Se trae la trampa Hace la pera De los Vanquisher Se trae al Raisin De nuevo Y pues nada Esto como solo es en la main phase Probablemente lo primero Que yo quiero hacer Es Dark Ruler Para evitar darle más cartas Así es Dark Ruler El Raisin Ya no va a poder caer Y pues hacemos Motor Horus Motor Horus Nos trae el Sarcófago Vamos a poner Vamos a llenar el Cementerio Hacemos Trust Para traernos Pasto Y pues supongo que ya ganamos Sabemos Aproximadamente Cuatro cartas de su mano Sabemos que tiene Dos Raisins Un Poplar La Trampa es esta Y dos Secretas No hay Ash Entonces pues ya wey Prácticamente Es parte de donde Pasto Hace su jale Vamos a hacer una cadena Veinte mil Mentira cadena dos Pero eso es suficiente Para ya 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 sacarlo del juego Aquí mandamos la Cachitira La Cachitira Milia dos Scapper Efecto de Kid Kalos Vamos a miliar otras ocho En esas ocho se va Mudora Se va la Trampa de los A Crystal Beast Eso nos da acceso Al Perla Reino Perla Reino Nos busca Reino Heart Que otra vez Creo que todavía no Hemos hecho normal Efecto del Vampiro Miliamus cuatro No hay necesidad De hacer normal Porque tiramos un Reino Heart Efecto de Reino Heart Sacamos Rul Kalos Como algo se regresó El campo va a poder Forzar la Trampa Nos enseña que Ya nos enseña Toda su mano Tiene el Borger Que es Oscuridad Y Flamberge Entonces Flamberge Poplar Dos Raisins Y Borger Ya sabemos Toda su mano Efecto de Rul Kalos Kai otra vez Hacemos IP Mascarena Para hacer espacio Efecto de Destrudo Vamos a hacer una Baronesa Para tronar una Efecto de Sarcófago Hacemos un Dweller Ahí por si las dudas Y pues ya Juego Y pues bueno Ese es el deck Que ganó el Mundial Icarus ¿Recomiendas hacerlo? No Probablemente le peguen Snow Y eso afecte bastante A esa estrategia Ya que Snow Es de las cartas Más importantes Si no Que la más importante Del deck Y es demasiado caro Así que yo recomendaría Esperar unas dos semanas Igual si les gustan Desde Cementerio Hoy mismo va a salir Lightsworn Así que no se preocupen Va a llegar un reemplazo Gente Y pues bueno Espero que les haya gustado El video Nos vemos en la siguiente Chao 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 Chao